¡Vamos atrás! ¡Cuatro balas para decir! ¡Tú estás loco! De dos aves, bateando a fuego. Por arriba, Artín Piquete. De hecho, la selección del 27. Lanzamiento con la Arda. Lindo, descarta del primero ahora. Aquí atrás hay una candela entre los reales y el sujito de la locuta. ¿Hay candela con el sujito? Tres bolas que se trae ahora para el suave. Tres bolas, bat Bowen. ¿SabesMM esto? La gente de Guanábano, esta gente está de equipaje. Niño, el interés del club de Juana. Viene el infano de goma, el tiro es malo. Viene otra gapa de goma. Arriba, arriba. 11 caderas por 7. Arriba el team piquete. Hay un goma en la aparición, el añor. No lo cuesta de Guadalajara. Hay un cambio ahí. ¿Cuándo se prepara Monteclazamiento? Viene a batallo. Línea de fin. Ahí viene entrando la número 12. 13 carrera por 7. Salvarte. ¿Cuándo se prepara Monteclazamiento? ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Al margen de Uifamil! ¡Salúdelo, salúdelo! ¡Salúdelo! ¡Salúdelo! ¡A bienvenida para aquí se puede! Hay un picante por aquí, ¡genés! Si no se puede, hay un picante. ¡Picante! y 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